Hola, 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 buenas, saludos, soy Brea, Brea Frank, gracias por estar aquí compartiendo en estas plataformas, como siempre la invitación a que te suscribas y seas parte de la comunidad, vamos rumbo a los 400 mil, aquí en Nueva Casa Sagrada mi único compromiso es con la verdad y con todos ustedes, miren señores, vamos a hablar de un par de temas aquí, vamos a hablar de Don Donald Trump, de la vacuna para Estados Unidos y de la vacuna para los dominicanos, algunas cositas interesantes, así que dedícame estos minutos y me gustaría que comenten y debatan conmigo porque yo lo veo todo, tres semanas después de haber sido declarado como ganador, virtual ganador de las elecciones, Joe Biden del partido demócrata, acá en los Estados Unidos, la primera vez que un presidente no se reelige, salvo tener un escándalo, los presidentes que no han sido reelectos han sido porque han tenido un escándalo antes de una manera u otra, entiendes, Donald Trump iba todo más o menos bien, hicieron todo para sacarlo del poder ciertamente, impeachment, todo, pero el tipo seguía sólido, bueno pues ahora perdió, perdió las elecciones ante Joe Biden y la directora de servicios generales de la Casa Blanca, se llama esa institución, Emily Murphy, bueno le mandó una carta a Joe Biden diciéndole Joe, estamos a tu disposición, manito, cualquier cosa que tú necesites, tírame, estamos aquí, mete mano, bueno pues ya, ya esto indica que la transición va, ¿qué pasó con ella? A ella le estaban acusando de estar retardando la transición porque no le dio acceso a informaciones importantes al equipo de Joe Biden sobre recursos y estados de acá de los Estados Unidos y no se lo dieron, entonces dijeron, ah, tú lo que estás bloqueando para que Biden no entre, para que Trump haga de la suya y pueda, bueno, darle un reverse a las elecciones, pues no pasó así, se reconteó en Pensilvania, pidió reconteo en Georgia, en par de lugares y no, Joe Biden va a ser el presidente de los Estados Unidos o ha sido el presidente electo ya a partir del próximo 20 de enero, Donald Trump es un ganador, no se puede negar a este tipo, tiene una virtud y es que sin ser político, dijo en el 90 yo voy a ser presidente, fue presidente de la potencia más grande de los Estados Unidos, un tipo con un manejo de la palabra impresionante, de las emociones y un discurso, aunque divisorio, o sea, dividió a la nación en dos, un discurso muy anti-inmigrante, lógicamente le dio a los norteamericanos donde le gusta en el nacionalismo, y eso lo aprendió en la WWE, lo aprendió de Vince McMahon, ustedes saben que la lucha libre, la WWE tiene una especie de, de libretos, y si ustedes miran los libretos de generación en generación, por ejemplo, el, el bulldog británico, era odiado cuando el tipo entraba con la bandera de Estados Unidos y la pisaba, lo, 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 lo odiaban y eso creaba emociones, él lo vio en la WWE, en un momento el mismo, los canadienses, oh my God, Bret Hart, esa gente que eran de Canadá, creaba esa emoción, ¿cómo se llama el que anda con Ronda Rousey? Ese mismo, es de otro país, un día entró cantando el himno de su país, todo esto es para generar emociones, Trump lo utilizó en la política y lo hizo de la mejor manera, entonces ya a partir de enero 20, vamos a tener a Joe Biden como presidente de los Estados Unidos, junto a Kamala Harris, se va a convertir en la primera mujer, de una manera, primera mujer y con orientación afroamericana y asiática también Kamala Harris, así que felicidades, enhorabuena para él y todos los demócratas, ahora mismo lo que necesitamos es unión. Trump en un momento le dijo a Pfizer y a BioNTech, le dijo, ah, no tuvieron el coraje de anunciar la vacuna antes de las elecciones, bueno, parece cierto, la vacuna está anunciada y están hablando de hasta un 95% de efectividad, la vacuna de Pfizer, Pfizer es la misma gente de la Viagra, laboratorio súper, súper famoso de mucho reconocimiento, bueno, pues ya esta vacuna está en la avenida y la gente va a poder utilizarla a partir del febrero 12, de diciembre 12, perdón, ¿por qué diciembre 12? porque el día 10 se van a reunir y van a pedir esa autorización a Food and Drug Administration, acá en los Estados Unidos, la FDA, la famosa FDA, ¿para qué? para que utilicen, para utilizar la vacuna, entonces el día 12 van a vacunar, ¿a quiénes van a vacunar primero? bueno, a las personas que hacen trabajos esenciales, médicos, doctores, ambulancia, todo el personal que yo soy esencial, a mí me sale vacuna, por trabajar en las radios, en la X96.3, en el show La Gozadera, me sale vacuna, a los periodistas, toda la gente que en la pandemia tuvo que mantenerse trabajando, van a ser vacunadas de primero, mucha gente dice que no se la va a poner, yo me la pongo sin miedo, si esa vacuna Estados Unidos la tira para la calle es porque va a estar lista, no se lleven de que la del flu duró muchos años, no, 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 la ciencia ha avanzado mucho y los científicos se están trabajando día y noche para que esto mejore, así que enhorabuena para la gente que quiere vacunarse y las personas que están esperando esta vacuna por hora. ¿Qué va a pasar en la República Dominicana? Bueno, a partir de marzo va a comenzar a llegar la vacuna a la República Dominicana, un país que está ahora mismo cerrado, de los pocos países que tienen toque de queda, que para mí es un disparate el toque de queda, pero lo siguen haciendo, lo que hay que tener es distanciamiento social, el negocio que abra una multa cerrado de por vida, el dueño preso, pero la gente debe de tener libre tránsito, eso del toque de queda lo que crea es más estrés, un país donde hay desorden con el tránsito, no hemos tenido un estado responsable que organice el tráfico ni ayuntamientos responsables, salvo honrosas excepciones, ahora mismo en la capital veo que se está organizando el tránsito, ojalá y Carolina Mejía lo logre hacerlo. Entonces, errores con el tránsito, maleducación, ¿qué genera eso? Estrés, que la gente ande rápido, choque y haya problemas, dejen el libre tránsito y cierren temprano. Bueno, pero no, ahí quieren trancar a esa muchacha a la perversa, porque el Ministerio Público Dominicano, en muchísimo, en la mayoría de casos, son sonidistas, les gusta llamar la atención. A la perversa, una exponente urbana. Bueno, entonces, el gobierno de Luis Abinader compró 10 millones de vacunas. Van a llegar 5 primero y los otros 5 después. ¿A quiénes se van a vacunar en la República Dominicana? Bueno, me imagino que a los dominicanos. ¿Verdad? Dominicanos de la República Dominicana se van a vacunar también a los trabajadores esenciales, a las personas con edad avanzada. Así que, perdón, ahí están, así están las cosas en este sentido. Las personas que están viajando, les tengo un video aquí diciéndoles qué va a pasar el 1 de diciembre en Estados Unidos, qué va a pasar en RD, qué va a pasar en Newark y todo lo demás. Hablando de vacunas, en Nueva York, en el Alto Manhattan, el vecindario dominicano, uno de los más grandes, me dicen que ya el Bronx le pasó, está catalogado como zona amarilla debido al alto número de contagios por COVID-19. De hecho, en los últimos 7 días se han diagnosticado, al momento de esta grabación, cerca de 230 casos, lo que indica que es un número alto, sobre todo cuando la tasa de positividad anda por debajo de un 3% acá en los Estados Unidos, en Nueva York. Por esta razón, no han cerrado. Si sube más de un 3%, van a cerrar la ciudad y los comercios. Así que, próximamente, si el Alto Manhattan no se controla, van a subir los casos. ¿Por qué suben los casos? Hay mucha gente, ah, que la juca. No. No. Esos son los menos. La gente del Alto Manhattan son los que tienen que salir a trabajar porque hay más pobreza, no, más pobreza. Y como existe más pobreza, más exposición, más exposición, más aglomeración de personas. En un apartamento viven más gente, se ligan más personas, viajan más a la República Dominicana, viajan más a Miami. Y todo esto hace que el número de casos sea mayor. En el caso de Staten Island y el Bronx también siguen en aumento como ya como condados. En el caso de Manhattan, la parte de arriba, Uptown, es la más fuerte. Así que, educación, no subestimen al virus, mucha mascarilla. Pero aquí en Nueva York también hay muchos disparates que se hacen porque, ah, hicieron una boda de 7.000 personas. Ah, porque el tipo es hijo de un poderoso de la comunidad judía. No le hicieron nada. 7.000 gente en una boda. Sin mascarilla ninguno. Pero en el Alto Manhattan, tú juegas a domino. Cuatro gente y lo quieren llevar preso, ¿no? O toro, tovaca. La gente está dejando de meterse los pelos para adentro de comunidades. Las leyes deben de ser para todos. Preso el dominicano, pero preso también el judío. Preso el borico, pero también preso el de otras nacionalidades. No puede ser nada más para los latinos. Bueno. Discúlpeme si me alteré. Gracias por estar aquí. Déjenme su opinión y, por supuesto, suscríbanse para seguir creciendo. Hello, buenos. Gracias. Gracias. Gracias.